Música Que me quiera si me va a querer, que me deje si me va a dejar Es mejor que no juegues conmigo, no lastimes a mi corazón Porque te amo, tú quieres jugar, con mis sentimientos no hay razón Si conmigo estás por conveniencia, libre estás, márchate por favor No mi amor, yo no quiero insistir, pienso que tú no eres para mí No te cansas de hacerme sufrir, basta ya, tú no eres para mí No te cansas de hacerme sufrir, basta ya, tú no eres para mí No te cansas de hacerme sufrir, basta ya, tú no eres para mí Porque te amo, tú quieres jugar, con mis sentimientos no hay razón Si conmigo estás por conveniencia, libre estás, márchate por favor No mi amor, no mi amor, yo no quiero insistir, pienso que tú no eres para mí No te cansas de hacerme sufrir, basta ya, tú no eres para mí No te cansas de hacerme sufrir, basta ya, tú no eres para mí No te cansas de hacerme sufrir, basta ya, tú no eres para mí Gracias.